¡Ay, qué color! ¡Qué color! ¡Hace mucho color! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Un color! ¿Qué color? ¡Verde! Veo, veo... ¿No? Sí... ¡Verde! ¡Verde! Verde... Verde, verde, verde... Verde, verde, el cocodrilo que suelte y se sube en un baúl azul, 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 ¿no? Verde, 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 el cocodrilo que muerde y se sube en un baúl azul, azul, azul y el baúl en un castillo amarillo, 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 de fuera. Verde, 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 el cocodrilo que muerde y se sube en un baúl azul, azul, azul y el baúl en un castillo amarillo, amarillo, amarillo Y el castillo en una piedra, negra, 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 verde, 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 el cocodrilo se muerde y se sube en un baúl, azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo, amarillo, 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 y el castillo en una piedra, negra, 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 y la piedra en un tejado, morado, morado, morado. Verde, 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 el cocodrilo se muerde y se sube en un baúl, azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo, amarillo, 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 y el castillo en una piedra, negra, 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 y la piedra en un tejado, morado, 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 y el cocodrilo en una granja, naranja, naranja, naranja. Verde, 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 el cocodrilo se muerde y se sube en un baúl, azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo, amarillo, 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 y el castillo en una piedra, negra, 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 y la piedra en un tejado, morado, 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 y el tejado en una granja, naranja, naranja, naranja. Y la naranja en un quioco, rojo, 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 rojo Gracias.